Hace unos días, el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de atacarlo, denostarlo y desprestigiarlo por el informe que presentó el mes pasado. La conclusión que molestó al gobierno mexicano es que en nuestro país la tortura es una práctica generalizada que suele no castigarse y por lo tanto tolerarse. El gobierno mexicano, por su parte, consideró que tal afirmación era una exageración y desestimó el informe del relator afirmando que no fue ni profesional ni ético. Por su parte, el relator defendió su informe y reviró señalando que jamás vio su integridad ni su ética cuestionada como hasta ahora. Él dijo, debo de decir que jamás esperé una acusación de México en este sentido. En otras palabras, el relator de la ONU contra la tortura está acusando al gobierno mexicano de torturarlo psicológicamente contra su persona y contra su trabajo. El colmo de los colmos. La verdad que nuestro gobierno se ve muy mal cuestionando al mensajero en lugar de atender el contenido del mensaje. La tortura podrá no ser generalizada, pero es un hecho que existe y se practica en varias partes del país. Tal vez no sea una política de Estado, pero sí es una práctica de los cuerpos de seguridad cada vez más frecuente. Basta con ver el crecimiento de las quejas y las denuncias por tortura que se presentan en los organismos de defensa de los derechos humanos. Lo mismo pasa con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Desde hace 10 años, este fenómeno ha costado la vida a más de 100 mil personas. Aparte de las 22 mil desaparecidas, una auténtica tragedia humanitaria que en cualquier país sería un escándalo y que llevaría a expresar este tipo de cuestionamientos. Tlatlaya y Ayotzinapa son casos que no pueden minimizarse ni reducirse a sucesos a sucesos aislados. Son la consecuencia de prácticas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, donde los agentes activos son escuadrones de la muerte, uniformados por el Estado, pagados por el Estado, armados por el Estado, donde la responsabilidad por omisión o comisión es ineludible. Anteriormente, la Cancillería mexicana también formuló quejas y extrañamientos contra el presidente Evo Morales de Bolivia, José Mujica de Uruguay y hasta contra el Papa Francisco por la valoración negativa que han formulado en manera muy clara sobre las políticas públicas en materia de derechos humanos de nuestro país. Incluso también han sido reprimidos organismos gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras que ejercieron su posición de análisis y ahora también han sido descalificados. Creo que el gobierno debería de atender el mensaje y de luchar contra estos males que se están convirtiendo en cáncer social y que habrán de afectar al Estado mexicano. Debe el gobierno ponerse a hacer su tarea en materia de mejoramiento y protección de los derechos humanos. Es desproporcionada su reacción y al contrario tenemos que expresar con contundencia que en esta materia estamos muy atrasados.